Miren señores, en la Procuraduría General de la República hay depositadas 2.786 denuncias de acoso sexual. Solamente el año pasado el Ministerio Público recibió 1.032 denuncias de mujeres que se sienten acosadas sexualmente. Eso es mucho. Los hombres, la mayoría, utilizan sus cargos gerenciales, su cargo de funcionario para hacerle propuestas indecentes a las mujeres que trabajan con ellos. Eso ha ocurrido en sucursales bancarias, ha ocurrido en ministerios, en instituciones, en escuelas públicas y privadas, hasta en la televisión ha ocurrido denuncias de acoso sexual. Es una pena que los ejecutivos de esas instituciones aprovechen su posición de alta jerarquía para hacerle propuestas indecentes a las mujeres. Muchas se quedan calladas, muchas están sufriendo y en el grupo deje a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, donde también hay denuncias de acoso sexual de guardias y policías. Eso es una vergüenza para la sociedad. ¿Por qué el tema lo traigo a colación? Por la situación que atraviesa la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, donde por lo menos dos abogadas se quejaron ante el Congreso y ante la Procuraduría, el Ministerio Público, de que eran acosadas sexualmente por el presidente de la Cámara de Cuentas, estoy hablando del señor Yanel Andrés Ramírez, cuyo proceso está en investigación. Toca ahora al Ministerio Público hacer las investigaciones del lugar. A veces no es fácil probar acoso sexual, pero si están en llamadas telefónicas y si están en mensajes de WhatsApp, es más fácil detectar las acusaciones. Eso ahora está en manos del Ministerio Público, que vamos a ver de qué manera, qué trato le va a dar esta denuncia. Ya Miriam Germán designó a los procuradores de adjuntos designados, quienes son Fernando Quezada García e Isis de la Cruz Duarte, que estarán ventilando y dando a conocer los detalles de este caso, que como tú dices, avergüenza de una u otra manera, porque involucra a la Cámara de Cuentas y a uno de sus miembros. Giné Burnigal, la senadora del PRM por Puerto Plata, le ha pedido que renuncie el pleno entero de la Cámara de Cuentas. Dice que es una vergüenza que esa institución esté involucrada en una situación como la que se está denunciando. Dice que la Cámara de Cuentas hoy día no está en condiciones para seguir su proceso en medio del cuestionamiento. Y por lo tanto, la senadora plantea que renuncie en todos, desde el presidente y todo el pleno de la Cámara de Cuentas. ¿No es muy drástica esa posición? Yo creo que un poco exagerada. Sí. Hay quienes dicen que detrás de esta denuncia lo que hay es detener, detener las auditorías que lleva a cargo el organismo, pero ellos en un comunicado conjunto que firmaron todos dicen que siguen en pie los procesos de auditorías de funcionarios del pasado y del presente. Y yo creo que por lo menos ese comunicado lleva un poco de tranquilidad, porque mucha gente estima, entiende, calcula que esa denuncia de causa sexual pretende desmantelar la Cámara de Cuentas y que entonces volvamos atrás con la auditoría. Vamos a esperar. Miren, ayer un grupo armado en Puerto Príncipe atacó la comisaría de Haití y liberó a todas las reclusas que estaban allí. Ahí operaba una cárcel de mujeres en la comunidad de Cabaret, en el distrito del Arcaje, en Haití. Y los bandoleros se apoderaron de ese recinto penitenciario de esa comisaría y liberaron a todas las reclusas. Todas le abrieron la puerta, rompieron la puerta y soltaron todas las presas que habían allí. Estaban detenidas por algo era. O sea, ahí hay asesinos, hay ladronas y de todo. No se sabe si esta banda es la que dirige Barmacú. Es aquel líder haitiano, líder rebelde haitiano, que plantea la renuncia o dimisión del primer ministro Ariel Henry. Pero Haití se ha convertido en una nación insegura, ingobernable y ya llevan una semana todos los diplomáticos que se fueron. Estoy hablando de las embajadas de Canadá, de España, de México, de República Dominicana, que se han ido de Haití. Y entonces ahora se acaba de ir la embajada de Alemania. Mira, eso los... el embajador y el personal consular está en la República Dominicana por considerar que en Haití no hay seguridad. No, qué pena, qué pena con la población civil y la gente que no tiene pues derechos y nada ahora mismo en este momento. Es una tierra de nadie. Tierra de nadie. Y los inocentes que no tienen la culpa están pagando los platos rotos. Muy triste la situación. Sin embargo, el gobierno mantiene las tropas militares acantonadas en la frontera para impedir cualquier avalancha de los haitianos que quieran venir a la República Dominicana. En Haití también me han montado una campaña a mí. A mí ellos me acusan a través de la televisora estatal haitiana. Me acusan de ser racista. Y ojalá ellos puedan ahora difundir en su televisora lo que yo voy a decir de Haití. Es que ustedes no califican para vivir en ningún lugar de esta tierra. Es que a ustedes no lo quiere nadie. Los únicos que lo han querido son los dominicanos. El único país que le da trabajo. Que le abre las universidades y las escuelas de los haitianos de la República Dominicana. El único país que le vende comida y hasta hielo a ustedes somos nosotros. Si no es por nosotros, ustedes se habían muerto todos. Pero eso no piensa el pueblo haitiano en sentido general. Eso piensa un sector recalcitrante haitiano. El pueblo sencillo de Haití no tiene ese criterio. Tiene un gran agradecimiento por la República Dominicana. Porque es un pueblo consciente de que gran parte de su desarrollo lo han conseguido en la República Dominicana. A estos niños que están aquí. Y qué bueno que invitaron al historiador Juan de la Cruz. Ustedes lo invitaron. A esos niños que me están viendo que están ahí sentados. No dejen nunca de estudiar la historia dominicana. Lo que fue el sacrificio de Duarte Sánchez y Mella. No dejen nunca de aprenderse el himno nacional. De respetar la bandera, el escudo. No dejen nunca. Ni se metan gatos poliebres. Que ustedes no son haitianos ninguno. Ustedes son dominicanos. Y pido un aplauso para ustedes mismos. Miren, el director del Intran no sirve para nada. El señor Hugo Veras. Ese es un funcionario de pacotilla. Ustedes saben por qué. Funcionario de cuarta, quinta categoría. No, el director del Intran no sirve para nada. El presidente de la República lo llamó por teléfono y le dijo que en la avenida Nacaona estaban ocurriendo muchos accidentes donde murió el gran amiguito, Yoguito. Siempre lo voy a recordar con su alegría. Ahí, ahí el presidente le ordenó que ponga un semáforo y que ponga reductor de velocidad. No ha hecho nada. Y luce. El charlatán del director del Intran. Lo que pusieron fue en el muro una cosita como pegada lumínica. No, este no hace eso. Ahora, Johnny, mi pregunta es la siguiente. El presidente da órdenes. ¿Y qué pasa con esas órdenes? Porque es lo mismo que pasó con lo de la factura eléctrica. ¿No le hacen caso? Sí, es operativo. Tenía que empezar al otro día. El director del Intran, si es en otro gobierno, un gobierno como Joaquín Balaguer, por ser el último. Hace rato que ahí ha amanecido una brigada trabajando, instalándose ese semáforo y comprándolo donde sea. Pero el director del Intran se ha dedicado a reunirse con los choferes, a reunirse con Joaquín en el interior y no cumple una orden. Señores, aparte de Andrés Moisés, ahí ha muerto mucha gente. ¿Por qué es que no se ve? La gente cree que esa autopista continúa. Y el energúmeno del director del Intran no entiende eso. Porque lo que se ha vuelto en su vida es teorizar de marca de carro. Eso no es dirigir el Intran. El Intran no tiene autoridad en este país. La DGC hace lo que le da la gana. Cierra los elevados. Cierra vías. La DGC no tiene autoridad legal para eso. Sin embargo, es una disposición. Es una prerrogativa del Intran. Y el Intran no hace nada y ha dejado que esa gente haga lo que le dé la gana. El tránsito es un tumulto, un caos, en gran parte por la inoperatividad del Intran. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente de la república haya instruido a ese indolente para él? Yo soy el director del Intran. Y terminando de colgar el teléfono, sea una a las dos de la mañana, llamo a dos ingenieros, mañana lo quiero ver a las ocho de la mañana en esa avenida y ya tuviera el problema resuelto. Se va a seguir matando gente ahí porque no está lo que se autorizó a poner. Que es un semáforo de stop y los reductores de lado y lado. Cuando usted viene de la... Estoy hablando del oeste a este, en la avenida Nacaona, y llega a esa esquina, ahí debe haber un semáforo de frente. Y tiene que tener de cada lado un reductor de velocidad. Eso no lo ha hecho el director de Intran, que se ha sobrepasado, ha incumplido una orden del presidente de la república, Luis Abinader. Muy lamentable que el presidente tenga colaboradores de la calidad de Hugo Veras. Muy penoso. Miren, las autoridades desmantelaron una fabricación de cleren y otras bebidas ilegales, adulteradas en la romana. Ustedes saben que en los últimos dos años, más de 500 dominicanos han muerto por comprar ron, creyendo que el ron que están comprando es de calidad y el ron es falsificado. Sí, envenenando gente. Envenenando gente. Yo creo que no solamente el desmantelamiento de esas empresas, la prisión, orden de prisión, sin derecho a fianza a esos criminales que se dedican a eso. Yoni, con estos casos que han sucedido, que programas de investigación han publicado, después no se sabe qué pasa, si salen bajo fianza, si están en su casa. Entonces la gente que hace esto, que es un crimen organizado, le pierde el temor y sigue haciéndole y sigue sacándole ventaja. Entonces hasta que no se da a conocer cuáles son las consecuencias reales de las personas que hacen este crimen, la cosa va a seguir igual. Eso es así. Le voy a decir la marca que fabrican ellos, anótenlo. Cañaña, Triculí, Cleren, hay otra, Tucita, esos son los rons que ellos fabrican. Ah, y la última que fabrican, cuesta 100 pesos, que se llama, dame una recarga. Ya tú sabes, ese veneno puro. Una recarga es una botellita de ron diminuta, porque toman el envase de los rones establecidos y ahí meten lo que llaman una recarga, que no se sabe lo que tiene. Ahora, la ignorancia es atrevida. Porque como tú sabes, todos los casos canzonados que públicamente se han dado a conocer, tú sigues comprando una cosa como esa. Bebidas de procedencia haitianas, todas las que mencioné. Cañaña, Triculí, Cleren, Tucita, todo ese alambique son culturas haitianas. Ustedes ven por qué es que yo no quiero a los haitianos aquí. Y ahora están cocinando una vaina que uno no sabe si es un perro muerto adentro, con un paquete de cosas adentro, que queso que yo qué, un bíber. Pero allá en Haití. No, aquí ya en algunos lugares. Pero es cierto que también en algunos establecimientos, no todos, por supuesto, pero en algunos establecimientos engañan a los consumidores y le venden una bebida por otra, incluyendo estas bebidas que mencionaste. Claro, hasta hace poco, el Chivarriga, ellos cogían la botella vacía, le introducían con una aguja, con una aguja, la llenaban de todos esos rones falsificados. Entonces, los tanques se pueden ver en la pantalla. Yo quiero saber si la policía me dice que están presos los dueños de esa fabricación. Sí, bueno, el caso de un venezolano que quedó vegetal, que fue un pasadilla turístico, le dieron esta bebida y hasta hoy en día vegetal es una cosa terrible lo que le puede pasar a una persona que consuma esto. Eso es así. Miren, yo quiero hoy decir, el presidente de la República encabezó una reunión en el Palacio Nacional con los partidos políticos para evaluar los daños provocados por el paso del huracán Fiona por República Dominicana. La oposición política se ofreció a colaborar con el gobierno para tratar de auxiliar a las familias afectadas con el huracán. Hoy se da a conocer que el Banco de Reserva va a donar 100 millones de pesos, 50 millones de pesos el Banco Popular, el empresario Juan Bicini, 50 millones de pesos y otras instituciones. En algunos pueblos ya hay teleradio maratones para hacer recaudaciones de donativos de los dominicanos para las familias que fueron afectadas. Por ejemplo, en San Juan de la Maguana hoy hay en el día entero un teleradio maratón que se está transmitiendo por la televisora local y las emisoras de radio pidiendo la ayuda y todo el que tiene algo que llevar lo puede llevar al edificio Ramírez en la avenida Nacaona número 52 en San Juan de la Maguana. Sí. Pero también aquí en el parqueo de Plaza Lama hay ahí un furgón, una actividad que está encabezando la fundación del doctor Cruz Giminián buscando donativos para llevárselo a las familias que fueron afectadas por el huracán. Un gesto importantísimo. Yo creo que la barrigol, yo creo que otras empresas también deben donar y no dejemos al gobierno solo en esta operación. Sí. Sino que el pueblo dominicano ha sido un pueblo solidario. Siempre. Y un pueblo que ha estado con los pobres. El presidente dice que le va a reparar y a construir alrededor de 8.700 casas. Lo creo importante y qué bueno que la clase política ha hecho conciencia de participar en todo este proceso de reconstrucción sobre todo de la línea de la región este del país. En el este estado de baratado de Higüey, Romana, me dicen que es una cosa terrible. Hay un grupo, Johnny, a propósito que nuestro querido amigo Leandro de Delta pues está organizando junto al cónsul dominicano Elijo Jaques en la ciudad de Nueva York para recopilar ayuda y mandar la República Dominicana. Una labor muy bonita. Más adelante vamos a pasar imágenes de ellos que están trabajando y ya pues el cónsul salió en televisión allá en el noticiero del 41 y demás dando información de cómo las personas pueden ayudar, dónde llevarlo, para eso mandarlo a la República Dominicana. Sí, y también a propósito que estamos hablando del tema de las ayudas, nuestro amigo Cirilo Moronta en 809 está recopilando y esto será desde el día 23, o sea desde hoy hasta el 14 de octubre. Sí, ahí vi a Cirilo encabezando la rueda de prensa dando a conocer las ayudas que debe hacer la diáspora para los damnificados en la República Dominicana. Felicitamos a Cirilo que siempre no se queda atrás cuando se trata de la dominicanidad. Miren, hoy los efectos de una onda tropical comenzarán a sentirse desde este viernes en la noche en la República Dominicana. Ya el cielo está nublado. Cuando yo venía para el canal vi ya algunos nubarrones. Miren, obedece a una onda tropical que en caso de convertirse en huracán se llamaría Gastón. Gastón. Entonces la Oficina Nacional de Meteorología está advirtiendo que va a llover durante el fin de semana para los que estén aquí, los que nos están viendo, tomen las medidas de lugar. ¿En qué región específicamente? ¿Todo el territorio? Habla de la cordillera central y da una serie de coordenadas donde se van a sentir los efectos de esta onda tropical que va rumbo a Estados Unidos. Por tanto, el huracán Fiona va ahora por las Bermudas, saliendo de las Bermudas y va rumbo a Canadá. Y está convertido en categoría 4. Terrible. Después que salió de aquí se fortaleció. Entonces ellos están esperando. Los efectos en Puerto Rico han sido más que en la República Dominicana. Los efectos en Puerto Rico. En Puerto Rico está devastada. Todavía no se recupera de la energía eléctrica. Aquí también hay muchas fallas en el sistema eléctrico. En la República Dominicana. Es que con el calentamiento, las aguas calientes del Caribe siempre le dan más fuerza a estos fenómenos que sin duda son devastadores para el Caribe y para donde quiera que llegue. Miren, la asociación de fiscales le está pidiendo al presidente de la República, Luis Abinader, mayores recursos para ese organismo de la justicia dominicana. Incluso los fiscales. Yo no sabía que había una asociación de fiscales. Y qué bueno, hay una de jueces también. También ellos amenazan con paralizar las labores de los tribunales a través del Ministerio Público. Yo creo que eso hay que pensarlo muy bien. Porque si paralizamos la justicia, ahí hay mucha gente, sobre todo aquí hay una superpoblación de presos preventivos. Aquí hay un paquete de gente que está presa, que está todavía en la cárcel porque no tiene dinero para pagar las fianzas y pagar la garantía económica. Están presos por eso. Nosotros esperamos que esto pueda hacerse, que se pueda tratar de reencauzar. Ya hay un paquete de fiscales que cumplieron, cumplieron ayer, cumplieron ya su tiempo. Ahora habrá que convocar a un concurso para escoger a través de la escuela del Ministerio Público los nuevos fiscales. Y eso yo creo que es importante. Es importante que eso se haga. Ahí me están enviando fotos y cosas de fiscales que se han hecho millonarios en el interior. Sería bueno que la Procuradora General de la República pudiera mandar a investigar de dónde algunos fiscales pueden demostrar las fortunas que han acumulado después que están en el cargo. Tienen fincas, tienen una flota de vehículos, están metidos en mis negocios. Me dicen que hay fiscales que tienen ni que bomba de gasolina. Yo no sé cómo, porque el sueldo de un fiscal no va para eso. Pero bien, eso le tocará a las autoridades investigar. Es una pena y recuerden ustedes que al principio de este año se robaron 110 escopetas del cuerpo del delito de armas de fuego en la Fiscalía de Santo Domingo Este. Esa fue la denuncia que hubo. Y aquí se hacen las denuncias y no hay presos ni régimen de consecuencias. Y por eso es que estamos como estamos. Porque este país no tiene instituciones. Aquí en Estados Unidos usted no puede exhibir una fortuna ocupando un cargo público. Si usted explica. Mira lo que está pasando Donald Trump. Que por cierto, en China, ayer aprobaron la pena de muerte para un funcionario por corrupción. Y en la apelación, él podría salvarse de que no lo maten, de que no lo lleven a la silla eléctrica. Pero sería condenado a cadena perpetua. Ahí, en China y Japón, hay leyes duras contra los ladrones del Estado. Esos son ejemplos que, claro. Es el dinero que se le quita al pueblo. Exacto. Eso es así. Finalmente, finalmente, ahí están dando unos datos de que la delincuencia bajó de que más de un 40%. ¿Y dónde? Yo no sé dónde. Yo no sé dónde bajó la delincuencia. Si todos los días suben dos y tres videos de atracos y asalto. Eso iba yo a decir. Entonces, ¿dónde son esos videos que se vuelven mirados? Y los ladrones de pieza de carro siguen siendo de la suya y no pasa nada. No. Hay un raterismo imperdonable. Hay que fortalecer la Policía Nacional. Necesitamos fortalecer la Policía Nacional. La gente dice que la gente se descuida. Es que la sociedad fue diseñada para que usted no esconda lo suyo. Claro, tú no puedes andar con miedo en la calle, con un celular, una cartera. Es imposible, porque entonces no es una ciudad civilizada, es una selva. Exacto. Decía un economista esta mañana que es falso que el turismo sea la principal fuente de la economía dominicana, que la principal fuerza de la economía dominicana está en la diáspora. Claro, en las remesas. Y me hacía la siguiente observación. Es cierto, es verdad. Ya han mandado más de 17 mil millones de dólares. Y los furgones, y las cajas, y los tanques que mandan los dominicanos. Sí. Cuando usted cuantifica eso, eso llega a 27 mil millones de dólares que han mandado los dominicanos. El turismo aquí no ha generado eso. No ha generado eso. Por lo tanto, la diáspora está esperando de este gobierno, y me lo reiteraron hoy en la mañana, más facilidades, más de todo. Más facilidades aduanales. Y que los congresistas modifiquen la ley de importación de vehículos. Ellos quieren que sea llevado, no en los últimos cinco años, sino en los últimos diez años. Es decir, que usted pueda traer un vehículo con los últimos diez años de uso. Sí, sería justo. Yo creo que no es una cuestión del otro mundo. Sería justo para ir cambiando toda la flota. Claro. Llena de chatarras. Llena de chatarras. Entonces, si se ha convenido de que los héroes de la economía dominicana son los dominicanos que están en el exterior. Esa comunidad tiene que hacer presión, Johnny. Tienen que tener algún tipo, por lo menos de compensación. Es una forma de compensarles tanto que ellos hacen por la comunidad que se encuentra aquí. Claro, claro. Entonces, yo que quería eso. No, y hablando de turismo, Johnny, nos mandaron unas imágenes con parte del sector completo de la zona hotelera del Malecón. Anoche, tarde, apagado totalmente, sin nada de seguridad. O sea, no había guardia, no había policía, no había nada. Después del Cron Plaza, Cheraton, Jaragua, toda esa zona, hasta muy avanzada, completamente oscura. Era una boca de lobo. Las imágenes están allá arriba. Ojalá la puedan compartir para que la gente vea, porque hacemos un llamado a la alcaldesa y al ministro. A Jéssica, Moisés, 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 mírame a Jéssica para acá. Mándame a Jéssica. Mira, una boca de lobo. Mira, Johnny. Malecón completo de Santo Domingo, mira. Exacto. Una zona turística que debe estar protegida y vigilada y iluminada también. Así que he llamado a la alcaldesa y al ministro de turismo también. Ahora Jéssica tiene un guardepala, Álex. ¿Quién es? Moisés, ahora Moisés nos le quita a Jéssica atrás. ¿Y a qué se debe? No, lo que pasa es que invité a Jéssica. Le van a acabar, Moisés. Invité a Jéssica, porque Jéssica cumpleaños. ¿No te acuerdas que me dio un zumbón ayer en el piso? Cumpleaños. Ah, sí. Yo no puedo terminar. No, el tiro algo, yo lo vi que te tiro algo, como cuando tú cambiaste. Era la Rosa de Guadalupe. Yo lo que lamento es que en ese momento no era Moisés. Eso es lo que yo no lamento para... Y no me atajaste. Te quiero felicitarle, verdad, públicamente. Gracias, mi amor. Además, tú eres parte de la dinámica de este segmento. Harry, yo te quiero, te adoro, Harry. Harry, tú lo sabes que te quiero mucho. Entonces, no puedo yo terminar el segmento en un día tan especial dedicado a Jéssica. Oriana, no te vayas. Ven acá, ven donde Jory. Gracias, mi amor. Ven donde Jory también. Que te felicites, que tú estás dispuesta de cumpleaños. Pero... No, no, no. Oriana, ¿es cumpleaños hoy? No, pero para bañarle un poco, verdad, para bañarle un poco el romance. El lunes va tu regalo. Ay, gracias. Jéssica, mira cómo Jory cambia. Mira cómo se le va un poco el cariño que te tiene. Tú vas a ver ahora, mira. Es lo que sea, es lo que venga. Mi amor, ¿cómo estás? Pero ve allá donde Jory. Pon en taquicardia, Jéssica. Pero mira. Ey. No, no. La grandota va en una esquina. ¿Por qué te va, mi amor? ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Ey, ey. Mira, esa chama. Nada, nada de la chama. Yo... Ey, ey, ey. Mira, esa chama es chévere. Ey, ey. Hay un amigo mío que da la vida por ella. Ay. Si lo digo, tiembla la tierra. Pero estás sábado. Gracias por tu participación. Eres una mujer maravillosa. Muy bonita, pero retírate. Gracias. Oriana, da pelo y vete, mi amor. Te quiero. Oriana, vaya. No regreses más al extremo. Felicidades. Felicidades reiteradas. Y el lunes viene el regalo de mi parte. Amén. Gracias, mi amor. Te quiero con toda mi alma. Ya, qué bonita. Retírate. Gracias. Gracias, Johnny. Feliz fin de semana. Ha sido el segmento del Garrote Johnny Vázquez. Y este segmento tiene su patrocinador. Gracias a nuestros amigos de Horto Implante. Centro Dental, doctor Cabral. En Horto Implante brindamos esa seguridad de una sonrisa perfecta y renovada, con más de 20 años de experiencia en odontología. Estamos ubicados en la Avenida Enriquillo, Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago. Horto Implante. Atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado. Autopista San Isidro y Jardines en Santiago.